Música Nos enfermemos de este cambio de clima, amén Muy bien jóvenes, vamos a continuar mientras se reintengan los demás compañeros Perfecto Vamos a continuar Perfecto Aquí estamos, muy bien Esto es continuación de la clase pasada Entonces vamos a tener reglas, magnitudes proporcionadas Hasta ahorita alguna consulta, duda en reglas de ejercicios, creo que Priscila me hizo una consultita Profe, buenas tardes Buenas tardes Cuéntame, Domenico, ¿cómo estás? Profe, buenas tardes La tarea que dejó, la tercera creo que es de regla 3 simple, ¿no profe? Sí No, pero es una que vamos a ver hoy también, regla de 3 simple, la podemos hacer, sale por ahí, de hecho sale por ahí Intenté hacerla, pero como que me faltaba algo, me faltaba un dato Ok, vamos a hacer esto, sí, no te preocupes, no te preocupes, vamos a hacer eso, muchachos Este propósito de la clase de hoy, hoy muy jóvenes, bueno después revinemos el repaso que vamos a hacer, vamos a introducir el tema de regla de 3 simple Entonces vamos a comprender la regla de 3 simple, tanto directa e inversa, ok, eso lo vamos a revisar Vamos a hacer otro repaso, paso de la tarea, vamos a empezar con el tercer ejercicio que menciona Domenico Me comenta, el ejercicio 1 y 2, ¿sí se entiende? O quieren que también revisemos algo de eso, ¿no? Profe, el ejercicio 1 y 2 no lo dejó de 3, no lo dejó de 3, 4 y 5 nomás Ah, 3, 4 y 5 Sí Pero hicimos, a ver, 3, 4 y 5, tienes razón Pero el 1, el 1 se puede hacer, el 1 creo que lo hicimos ya No recuerdo bien Bueno, no hay problema, no hay problema, no hay problema, igual eso lo vamos a hacer A ver, estamos por el 3, 4 y 5, muy bien Me consultan ¿Cuál? ¿Cuál es el precio? Es un precio, para los que no tienen el libro, lo voy a copiar, muchachos, para que así lo puedan recibir, ok No sé, es del cuaderno, es del libro, ¿verdad? Sí, este, página 95, ok Listo ¿Cuál es el precio de un diamante? Un diamante ¿Qué vale? Ok, 55 mil 2 Ah, bueno, cuánto dinero Y uno Y uno de 6 gramos Claro, yo entiendo por qué Domenico me estaba indicando que era por usar la etapa Claro Y el precio es proporcional al cuadrado de su peso Muy bien, vamos a entender Bueno, lo primero que debemos hacer, muchachos, es encontrar la relación, ok Vamos primero a, voy a asombrear el título de esto, para que continuemos Ok, y este es un repaso, y vamos a hacer todas las soluciones Ok ¿Cuáles son las magnitudes? Estamos en presencia, muchachos, ¿cuáles son las magnitudes? ¿Directamente e inversamente, profe? Ajá, ok, claro Tenemos tanto directamente como inversamente Pero tenemos peso Ah, peso y valor No, sí, peso y valor Valor O sea, me dice, el precio O sea, el precio es al cuadrado de su peso Entonces Cuando a ustedes les comentan eso, muchachos Cuando a ustedes les comentan eso Primero vamos a encontrar esta relación Peso es proporcional al cuadrado de su peso O sea, al cuadrado de su peso Aquí como no indican si es directamente o inversamente La relación se maneja como si fuera directamente, muchachos Es una relación directa Entonces podemos indicar Este si tenemos precio Vamos a colocar aquí Un grito Precio Vamos a hacer esto Precio Y me dice que es proporcional al cuadrado del peso O sea, tengo aquí el peso Y tengo aquí el cuadrado Y eso obviamente, muchachos Es constante, ¿sí? No sé si se acuerdan de magnitudes Ok ¿Hasta ahí está todo bien? ¿Hasta ahí? Sí Sí, pero Ok, bueno Ahora Obviamente Vamos a Tener una relación como mencionado Domenico Bueno, tenemos un primer precio Un primer precio Me dice El precio de un diamante Es 55.000 dólares Voy a colocarlo aquí en azul, ¿ok? 55.000 dólares Y me dicen Si uno de seis gramos Si uno de seis gramos Si uno de seis gramos Cuesta 19.800 dólares Están preguntando ¿Cuál va a ser el peso del otro? Entonces Lo que tenemos que hacer es encontrar aquí la solución Muchachos Hay dos personas aquí Angélica Jóvenes Angélica Tejado Profe, no sabría decirle, ¿ah? Es hermanita Ah, sí Valeria Es hermanita Listo, listo Bueno Bueno, listo Recuerden Por los muchachos Por lo menos poner la cámara Para darle sus caritas Y ya Después Continuar Sí, no hay problema No Lo que me interesa Aquí lo que están buscando Es el aprendizaje ¿Ok? No están buscando Ningún inconveniente Entonces, bueno Vamos a pautar Vamos a pautar Tenemos 55 mil Dólares Para el primero, ¿no? Pero eso es a razón De un peso O sea, no me están dando el peso de él ¿Sí o no? No Ajá Claro Pero eso lo voy a igualar ¿A quién? Ah, bueno Tengo aquí 1800 igual a 6 gramos Eso, correcto Claro Entonces ya tenemos aquí Colocamos de un punto Aquí también 800 Sobre ¿Sobre quién? Bueno 6 Pero 6 al cuadrado ¿No? Sí Profe Se pueden mirar los ceros ¿No? Claro Claro Eso lo vamos a hacer ahorita Eso ya lo vamos Exactamente Entonces vamos a simplificar Mi número Por eso lo vamos a hacer Entonces 0 con 0 Y este con este ¿No? Aquí estamos bien Ahora Si quiero despejar El valor de X Obviamente Muchachos Pueden hacer que puede Este X cuadrado Paso aquí multiplicando Y este 6 al cuadrado Paso aquí multiplicando ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo De manera directa 6 al cuadrado 36 Por Yo no sería 55 mil Sino 550 ¿No? Entonces aquí Aquí hay 550 Y eso va a ser igual A Ya no sería 1900 Sino 198 Por X al cuadrado Muy bien Y si deseo despejar X al cuadrado Muchachos Bueno ya Esto Este 198 Paso dividiendo Vamos a colocarlo aquí De manera directa X cuadrado Va a ser 36 Por 150 Sobre 198 Muy bien Ok Vamos a sacar Esta cuenta Muchachos A ver Si se puede Subir Por simplificar Podremos simplificar ¿Cuánto le daría al final Muchachones? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver Lo hacemos paso por paso Sacamos tercio Sacamos sexta ¿Qué hacemos? Podemos sacar Sexta Sacamos Podemos sacar sexta Con el 36 Aquí me queda 6 Y aquí me queda ¿Cuánto? A ver si sacamos 33 Ok 33 Bueno aquí Con este Podemos seguir sacando Tercio Ahora Tercio Aquí me queda 11 11 Y 2 Aquí me queda 2 ¿No? Ok Ahora Este 550 Yo puedo Simplicando Entre 11 Sí Es de 50 Claro Entonces Este 11 Rojito Este 11 11 con 50 Aquí me salió Entonces 50 Y nada más Me queda Multiplicar X es igual a 10 Muy bien Gracias Córdoba Excelente Eso lo viste A manera directa Claro Ah me faltó El cuadrado Claro Fui doménico Es igual A 100 Porque 2 Por 50 100 Y ahora Aplicamos la raíz cuadrada De ambos miembros Claro Entonces De manera directa 12x Te vale 10 ¿No? Voy poco Paso a paso X Es igual A 10 Entonces Bueno ¿Cuál es el peso? Bueno 10 gramos ¿Ok? Listo ¿Sí se entiende muchachos? ¿Esto sí? ¿Sí está ok? Sí Creo que podemos Puedo colocarle un ejercicio Un poquito más complicado Para que usted lo pueda analizar Este Les comento Muchachos El día viernes Vamos a tener una práctica sencilla Cuatro ejercicios Para repasar Cuatro ejercicios sencillos Profe Pero que Selección siguiente No A ver Podemos hacer otro Vamos a Vamos a hacer uno Uno de nivel Ironman Uno a nivel Ironman Por favor Yo sé que Kevin le va a gustar Vamos a Vamos a colocar Por lo menos aquí A No, no, no Vamos a ver ¿Quién está aquí? Tengo miedo ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Siempre tienes miedo Profe No tengas miedo Profe Ahorita No se va a poner Raíz cuadrada De no sé qué Le va a dar cubos Por el peso del mar Por toda la masa De la tierra Profe Ponga a nivel Ironman Sin traje Oye Tranquilo Viejo Vamos a los autorrantes Peoto Vamos a tocar aquí Este Priscila Pintó Tomás Pintó Las caras De un cubo En 40 minutos 60 Minutos En clase En clase De artes ¿Ok? El profesor está haciendo 7 clics Alá En clase de artes 50 clics Entonces Y ahora Está Pintando Pero hace ¿Cómo está? Cuyo lado Cuyo lado En cada cara Es el triple Del anterior No sé Disculpe Que me interrumpo Ese José Se le puede dejar entrar José Pero José No José 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 Ya Ya está Ya está Ya está Conectado Me gusta Me gusta Vamos a ver Si es verdad Vamos a ver Si es verdad Entonces A ver Ah 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 El anterior Tatatatata A qué hora Vamos a ver A qué hora Termina Priscila A qué hora Terminará Profe Ah ya sé Ya sé Ya sé Y empezó Empezó A las Once Y cincuenta y siete Las caras A la Una y cincuenta y siete Terminó No 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 Tranquilo Tranquilo Si tú no sabes Si 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 Doménico Si Tranquilo A la una y cincuenta y siete Profe Porque son dos horas después Y dos horas Se cincuenta y siete Veinte minutos Tranquilo 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 Vamos a hacerlo poco a poco ¿Sí? A ver Esto Para empezar Es un nivel Ironman ¿Ok? Pero con traje Con traje Con traje Por lo menos El de Sí Por favor Entonces Vamos a ver Vamos a ver Profe Perdón Es inconveniente No te preocupes Primero Vamos a colocar No te preocupes No te preocupes Estos jóvenes Ustedes de ejercicio ¿No? Es tipo nivel Ironman ¿Ok? Entonces Este tipo de ejercicio Lo vamos a poder resolver Justamente cuando veamos Regla de tres Simple Y regla de tres Tanto directa Como inverta Así que Lo voy a dejar ahí Para que vean Que lo vamos a resolver Entonces Antes de yo Poder ir Sobre este nivel Ironman ¿Puedo borrar la primera columna? Sí Profe Normal Listo 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 Vamos Primero Eh Wow 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 Voy a tomar Los cursos Ya Puedes seguir Voy a devolver Aquí está Dale Dale Termina ahí No Kevin No Listo papá Listo Ya profe Ya puede seguir Vamos a borrar esto Muy bien Vamos a borrar esto Poco a poco Vamos a dejar ese ejercicio ahí Por ahora Que yo te voy a poder hacerlo Fácil 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 Usted va a ver que Eso para ustedes va a ser un paseo Señores Usted va a ser un paseo No va a haber ningún problema Este lo vamos a dejar ahorita aquí Fácil Entonces el propósito de la clase de hoy muchachos Es Comprender Regla de tres simple Y regla de tres simple Tanto directa como inversa Entonces vamos a empezar Con eso de que es eso de regla de tres simple Vamos con el primer caso Es la directa Primero vamos a tener La regla de tres muchachos La simple Hace la relación entre dos magnitudes Les recuerdo La regla de tres hace la relación entre dos magnitudes Vamos a tener Primera magnitud Esta segunda Magnitud Ok Entonces Digamos que el orden Que se presenta Es de la siguiente manera Vamos a tener A Vamos a tener Otro color Vamos a tener las cantidades A B C Y X Ok Primero Cuando me dicen Cuando me dicen Que es directa Se relaciona con ¿Qué? ¿Con directamente proporcional O con inversamente? Ajá Dímelo cantando ¿Con división? Claro Porque sería directamente ¿No? Entonces tú Bueno profesor Eso Yo sé que Esta relación va a ser Directamente proporcional Y eso va a ser entonces Una división Entonces aquí Kevin Kevin Como es división Voy a tener A Sobre B Debe ser igual a quién? A C Sobre X Sobre X Ajá ¿Y quién te están pidiendo? X En este caso A Entonces vamos a Escribir Dejar X Me queda A Por X Y luego B Por C Y al final X Me queda B por C Sobre A Profesor ya va Ya va Ya va Profesor ya Por C Entra A También Y es lo mismo ¿Sí o no? Creo que sí ¿Sí o no que es lo mismo? Así es Claro Entonces bueno Ahora Esto está Easy 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 Cuando es de manera Inversa Muchachos Vamos a ver Cuando es de manera Inversa ¿Ok? Esto Vamos a copiarlo Y vamos Ahora A pegarlo Aquí Cuando es de manera Inversa Bueno Misma historia ¿No? Cuando es de manera Inversa Ya no va a ser División Sino multiplicación Entonces vamos A Los mismos datos Vamos a tener A B C Y D Perfecto Entonces podemos decir Que es la regla de tres Simple de toda la vida Claro Vale Es la regla de tres Simple de toda la vida Lo que te va a cambiar Es esto Aquí cuando es directa Muchachos Si aquí aumenta Aquí aumenta Si aquí aumenta Aquí aumenta Ajá Si disminuye Disminuye Ese es el truco Ese es el truco Mientras que cuando Inversa Ah viste Claro Claro Entonces Aquí es inversamente Proporcional Aquí cuando aquí aumenta Aquí disminuye O viceversa Aquí puedes Disminuir Aquí puede aumentar Entonces bueno Como es IP Muchachos Es la multiplicación Entonces A Una multiplicación De manera lineal A por B Debe ser igual a B por X Tengo aquí entonces A por C Debe ser igual a B Por X Ajá Muy bien Y si despejo el X Y si despejo el X Como me queda A por C Sobre B Listo Ya Eso es todo Eso es todo Hasta aquí se entiende Sí 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 No No Gabriel ¿Te repito otra vez papá? Sí Te repito Gabriel 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 aina Gabriel, profe, disculpe, yo no entiendo qué me explica DP y IP. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a colocárselos aquí, muchachos. Tiene que recordarse que DP es directamente proporcional, muchachos. Así es. Eso ya tiene que saberlo, por favor. De memoria, guacho. Vamos a recordarle, vamos a colocárselo rápidamente para que no se le volviese. Y la IP, muchachos, va haciendo lo contrario, inversamente. IP es inversamente proporcional. Jóvenes, igual usted puede ver los videos. Ahí tiene todo. Yo se los trato de enseñar bien poco a poco. Haga un esfuerzo, ¿sí? Bueno, ok. Repito, Gabriel y compañero. Regla 3 simple directa es la relación entre las magnitudes. Entonces, el truco es que si una crece, la otra crece. O si una disminuye, la otra también disminuye. Eso es todo. Y cuando es directamente proporcional, es el cociente de las cantidades. Entonces, fíjate. A sobre B y C sobre X, que es igual. Y despejamos X. Aunque hay un truco que es multiplicar B por C entre A. Digamos, de esa manera, que ustedes lo saben. Ahora, si vamos a la inversa, muchachos. Es inversamente proporcional. Y las cantidades se multiplicaban. Y era constante. Entonces, bueno, como las cantidades se multiplican. Ahora voy a multiplicar A por C. Y igual a B por X. Y despejo X. ¿Mejor? Pregunto así. ¿Mejor? Entendido. Entonces, el truco, muchacho, es que en directa, crece y crece, o decrece y decrece. En inversa, crece y decrece, o decrece y crece, o sea, más y menos. Aquí puede ser más, más, menos, menos. Aquí va a ser más y menos, o menos y más. Perfecto. Ahora, este todavía no lo vamos a hacer. Quiero hacer uno antes, uno a nivel principiante. Vamos a hacer uno a nivel tranquilo. Vamos a hacer uno más tranquilo. Creo que podemos buscar uno aquí del libro. Para que aquí tenga ya. Muy bien. Perfecto. Página 99. Página 99. Página 99. Vamos a hacer libro, profesor. Dime, papá. Vamos a hacer libro. Sí, hemos estado haciendo el libro. Entonces, vamos a hacer un ejercicio previo antes del nivel Ironman, por favor. Ok, vamos a invitarle aquí. Página 99. Página 99. Vamos a tener el ejercicio número... Ok, el uno. El ejercicio número uno. Usted sabe que H hombres... H hombres... Tienen víveres para Díaz. Sí. Estos deben alcanzar para 4D. O sea, 4D de Díaz. Una pregunta. ¿Cuántos hombres... Retirarse? Voy a presentar aquí así. Ok. Usted sabe que H hombres tienen víveres para Díaz. Si estos deben alcanzar... Deben alcanzar... Para 4D. ¿Cuántos hombres deben retirarse? Muy bien. Vamos a empezar por este ejercicio. A ver, Gabriel. 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 Estoy acá. Solo es que no podía desactivar el... Ok. Listo. ¿Cuáles son las magnitudes aquí? Vamos a identificar. ¿Cuáles son? La magnitud es este... ¿Cuáles son los... ¿Qué es lo que vamos a relacionar aquí, papá? Los hombres. Ajá. Listo, ya. Los víveres, creo. Los días, ¿sí? Los días. Entonces vamos a colocar aquí... Bueno, vamos a tener... Mis dos magnitudes. Vamos a tener hombres y días. Entonces vamos a colocar aquí los hombres. Hombres y días. Ok. Entonces... Esto es lo que vamos a relacionar, muchachos, ¿sí? Vamos a relacionarlo. Ahora... ¿Qué me están planteando? H hombres... ¿Tienen víveres para cuántos días? 4 días. Entonces vamos a plantearlo tal cual como está. H hombres. Tienen víveres para D días. ¿Sí? En este caso es sin número, pero vamos a hacer el fondo con número. Y me dicen... Si estos alcanzan... Si estos deben alcanzar para 4 días... O sea... 4 días... ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres deben retirarse? O sea, ya va. O sea, me están preguntando que debo retirar cierta cantidad de hombres. Entonces... Debo tener, muchachos... Debo quitarle... Una cierta cantidad. ¿Ok? Y me están consultando a quién... ¿Cuántos debo retirar? Que sería mi equis. Este ejercicio es un poco... Como no tienen números, quizás... No lo... No sea entendida la primera. Pregunto. Pregunto. Si hay más hombres... ¿Durarán más días? ¿Conviven? No. Duran menos. No. Menos, señores. Lógico. Entonces, ¿esa relación es directa o inversa? ¿Inversa? No. ¿Cresalmente? A ver. Directa, profe. Directa, profe. Recuerde, 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 recuerde. Aquí el truco de la regla directa es que nada más tiene que ser... Si crece, crece. Uy, ¿qué es eso? No, no quiero teclado. Si crece, crece. O decrece, decrece. En cambio aquí, si uno crece, el otro decrece. O si uno decrece, el otro crece. Vamos a otra vez aquí. Inversa. Entonces es inversa, profe. Es inversa, es inversa. A ver. Si hay más... Entonces, si hay más hombres, ¿habrá más días? No. No. Entonces, ¿tú sabes qué es? Inversamente. Inversamente. Proporcionar. Bien, las multiplicaciones locas. Excelente. Entonces, ¿cómo presentamos esto? Vamos a hacerlo de manera real antigua. Hacia el paso a paso que vamos a hacer. Sería entonces, ¿de qué manera? Vamos a colocar aquí solución. Vamos a decir, aquí es solución. Solución. ¿Cómo se presenta el hombre? A ver, ¿cómo sería? ¿H por quién? ¿H por...? Por ella, tío. Este, por D. Ajá. Sería H por D. Ok, bien. Y esto por esto. Muy bien, Kevin. Excelente. Me confundí, gracias, creo. Insertar sonido de Roblox. No sé. ¿Es igual a cuánto, papá? H menos X, H menos X, ¿por cuánto? 4D. Por 4D. Bueno, aquí, ¿qué debo hacer en mi segundo miembro? En mi segundo miembro. A ver. No. No. A ver, ¿qué puedo hacer? De manera directa. ¿Simplificar? A ver, simplificar. Bueno, puedes pasar dividiendo. Vamos a hacerlo manualmente. Este 4D, este 4D que está multiplicando, puede pasar. A dividiendo. Muy bien, entonces me queda H por D sobre 4D. Entre D es igual a HX. HX menos X. Exacto. ¿Cientificamos quién con quién? D con D. D con D. H. Y queda H sobre 4. Ok, entonces me queda H sobre 4. Y ahí se puede ir H con H. Ojo, ojo, cuidado, cuidado. H sobre 4. Y este H que está positivo, pasa negativa. Ajá, ahí se va. Y me queda... No, no, no. ¿No? ¿Cómo no se va a ir, profe? No, no, no. O sea, por el mismo lado. No. ¡Wey! ¡No! No. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No. Estoy rateando, profe. Me estoy rateando. A ver, muchachos. Es como si tuvieran un cuarto menos uno. ¿Cómo usted realiza esa diferencia? Eso me enseñaron cuando tenía 12 años, profe. He crecido mucho, me olvidé eso. Muy bien. ¿Te acuerdas que tienes aquí? Ah. Ah, de verdad, debajo de este culo. Cuatro. Cuatro. Ah, entonces, uno por uno, uno. Menos cuatro por uno, cuatro. Cuatro por uno. Y uno menos cuatro, ajá. Menos tres cuartos. ¿Sí? Entonces, ah, pero menos tres cuartos es quién? Menos tres cuartos de H. Y menos por menos. Tres calatrix. Menos por menos. No entendí, ¿puedes repetir? No, Ricardo. No, Ricardo, no. A ver, ¿qué no entendiste, papá? No entendí nada, profe, la verdad. No entendiste nada de que... Tienes que ser más específico. En la vida la gente especifica. Vive los detalles, sí. El último partido, profe. ¿Es el tema o es que no entendés la parte nada? Profe, es que Ricardo lo que quiere decir es que no entiende que son magnitudes proporcionales. Ay, Dios. ¡Ya nos exhibiste! Sí o no, Richie. Sí, bueno. Desde que te explico, papá. Voy a señalar, a ver, ¿te explico este ejercicio o te quedaste aquí en la recta, papá? En el ejercicio, profe. ¿Qué digo? En el ejercicio, ejercicio, ejercicio. Ah, en el ejercicio. Ok, papá. Como te está comentando, este ejercicio no se ve a la primera porque conlleva... O sea, conlleva a variables que no tienen valor, ¿ok? Entonces, quizás es difícil entenderlo. Entonces, dice, H hombres. Entonces, tú le colocas H hombres. Tienen víveres para D días. Tú pones D días. O sea, no es la cantidad que lo podemos colocar. Y le preguntan, si esto deben alcanzar para cuatro días, o sea, los víveres para cuatro días, cuatro D, ¿cuántos hombres debían retirarse? Entonces, colocamos la cantidad de hombres inicial y le vamos a restar la cantidad, ¿ok? ¿Hasta aquí estás bien, la rea? La rea. Usted marchó. En su barco llamado Libertad. ¿Quién se marchó, Domenico? ¿Quién se fue? Y su nombre. Y su nombre. La felicidad se fue. Muy bien, entonces. Sí, sí, el brofe. A ver, aquí. Bueno, vamos a retomar, muchachos, ya. Entre soldados caídos nos entendemos. Entre soldados caídos. Menos por menos, muchachos, menos por menos. Más. Más. Entonces, ¿cuánto vale X? Tres cuartos de hombre. Tres cuartos de hombre. Bueno, profesor, pero ese ejercicio no lo vi. Es difícil, es difícil. Para mí, yo no entiendo. Eso de verdad a mí me complica mucho. Bueno, yo lo sé. Yo sé que puede ser complicado porque no posee números. Pero, ¿qué va a pasar si yo le coloco este ejercicio? Este se lo va a captar a la primera porque usted es una persona veloz, veloz. Y no se marchará como Ricardo. Profesor. Entendí esa referencia. Sí, vamos a ahogar aquí la segunda columna. Profesor, una pregunta, una pregunta. Dime. Dime. En la última parte no entiendo muy bien. En la esquinita de todo, en la esquina de la derecha. Se dice H entre 4. Sí, esa parte, esa parte. Sí. Ajá, bueno. Pero luego de eso pasa... ¿Por qué se pone en 1? No entiendo. Porque recuerda que todo número... Mira, aquí este, un cuarto... O sea, este es un cuarto de H. Mira, tienes 1 sobre 4. Y esta H es como si fuera 1, mira. ¿Ves? Sí, eso sí entiendo. Pero no entiendo la X en qué se convierte después. Es que la X... O sea, primero sacamos la cuenta aquí, las cantidades. Un cuarto menos 1. E hicimos la diferencia, ¿ves? Obtuvimos tres cuartos. Entonces, este resultado es de aquí. Entonces, son... Ah, ok. ...3 cuartos de H, porque era con la variable, con la H. Y lo mantenimos con el menos X. Después, menos por menos es más, y te quedaba 3 cuartos de H. Ah, ok. Gracias, profesor. Listo. No. Entonces, vamos a borrar este y le pondremos... Lo más sencillito. Lo que dijo el Kevin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a poner de moda libertad. ¡Y se fue! ¡Güey! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Ok, vamos a hacer este... Entre el negro nos entendemos. Pam, 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 pam. Muy bien. Después va a su bola. Finca se entre el negro. Aquí pensando, vamos a ver qué ejercicio nos están. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Después están pensando si el huevo fue primero que la gallina. Totalmente. ¡Hostia! Vas a abierto los ojos, ¿no? Bueno, este está sencillo. ¡Oh, ya! Es verdad. Este es otro. Este fue inversamente. Vamos a hablar con lo que es directamente. A ver, a ver, para pintar 150 metros cuadrados de superficie, se usan 40 galones. Se usan 40 galones de pintura. ¡Momento, pana! Y se piden, se dicen, se dicen, cuánto se necesitan para pintar 60 metros cuadrados. Este no nos está nada complicado. Vamos a ver aquí, metros cuadrados. Y aquí también 60 metros cuadrados. Muy bien. ¿Quién me ayuda? ¿Quién da? ¿Cuáles son las magnitudes en cuestión? Claro. Son metros y pintura. Muy bien. Entonces, claro, que los metros cuadrados sería como superficie, ¿no? Profe, profe, disculpe. Profe. Yacip dice que su internet está mal y por eso se puede en la clase. Sí, he visto. He visto que está... Movistar, P, Movistar. Gracias. Entonces, a ver, ¿qué te dicen? ¿Superficie cuánto es? No, 150 metros a 40 galones. Listo. Ok, listo. ¿Qué más? 60. Ajá. Y X, P. Listo. A ver, esto es una pregunta. Si aquí tengo 150, de aquí 40, si disminuye, ¿disminuirá la pintura? Sí. Entonces, ¿inversa o directa? Directa. Directa. Claro, señor, está ahí. Claro. ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Claro. Mascota. Hombre, hombre, repito, repito, tranquilo, mira. Acuérdate que si aquí tienes una relación 150, 40, si disminuye, entonces tendrá que disminuir la relación de pintura. Porque es menos superficie a pintar. O sea, no tienes que tener tanta pintura ahora, tantos galones. ¿Si lo viste? ¿Aló? ¿Lo viste, chavo? Sí, sí, sí. Entonces, es directamente proporcional. Entonces, ¿cómo hacemos eso, muchachos? ¿Lo hacemos directo o lo hacemos paso a pasito? Paso a pasito. Suave, suave, suave. Veamos pegando. Haciendo 50. Ajá. Claro, hombre. Es igual a 40 sobre X. Muy bien, vamos a despejar eso. Dígamelo cantando, vamos. 60 por 40. Es igual a... 60 por 0, ¿no? 60 por 40 es 20. 200. 15 X va a ser igual a 40 por 6, ¿no? Si lo hacían bien. Sí. 200, 200, 200, 200, 200. Ajá. Ya Doménico como que ya lo hizo aquí. Entonces tienes que X es igual a... Entonces vamos a... Vamos a cortar esto. Vamos a dejarlo expresado para... Entre 15. Ajá. ¿Cuánto le da eso, muchachones? 200 entre 15. Uy, cuidado, 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 cuidado. 240. 240. Cuidado. Ajá. Ah, ya se puede simplificar. Eso, eso. Quinta, profe, se puede sacar, ¿no? No, si quieres vamos a hacer la paso a paso, claro. Sacamos quinta con el 15. Con el 15 me queda en cuánto? Arriba es 8. Y arriba cuánto me queda? 8, 8. Ajá. Y después tercia con el 6 te queda 2. Y entonces... 8 por 2, 16. Ay, está listo. Entonces, ¿cuánto me queda? Claro, 16. Facilito. Facilito, señor, facilito. Bueno, ya. ¿Sí se entiende el concepto de directamente inversamente? ¿Sí se entiende? Inversamente. Está listo. A ver, sí estamos... A fear. Qué bárbaro. A fear. Muchachones, no nos queda el chance de hacer el ejercicio a nivel Ironman, pero este lo vamos a hacer para mañana. Mañana nos vemos y mañana nos vemos, ¿ok? Mañana lo vamos a hacer, así que ahora, para que ustedes si desean practicar, yo les compartí el enlace de regla de tres simples. Ya mañana vamos a seguir continuando con esto, vamos a ver qué página del libro tiene esto. Ajá. A partir de la página 99, muchachos, página 99, usted puede hacer y deshacer, tiene ahí ejercicios, puede hacerlo, puede hacer el 1, 2, 3, 4, 6... ¿Qué páginas, profe? 99, o sea, 101. ¿Puedo borrar la primera columna para indicarle? Sí, profe. Listo, vamos a lo tener aquí para que usted repase. Para practicar, páginas, 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 páginas 101 y 102. Entonces, ejercicios, 1, 2, 3, 4, 5, compuesto. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, acepto. Nada más esos cuatro, ¿ok? Nada más esos cuatro, ¿ok? Traten de hacer esos cuatro ejercicios sencillitos, jóvenes. Y si no, cualquier duda, usted puede regresar los videos sin ningún inconveniente. Bueno, este, profesor, yo no tengo... Ok, Blanca, qué bárbaro. Este, ¿alguno de sus compañeros puede tomarle foto al libro y compartírselo a Blanca, por favor? No lo hagan, por favor. Ya sabes, Domenico, tú eres... Vaya, 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 anda, anda, anda. No, pero yo también, yo también necesito. Ya, Priscila, yo te mando, yo te paso. Eso, eso, listo, cualquier cosa. Eso también me dolió, oye. Priscila, sí, el otro, no. Listo. Bueno, muchachones. Ahí estamos. El propósito se cumplió, jóvenes. Es seguro, es seguro. Easy, profe, easy. Perfecto, perfecto. Bueno, me alegra mucho, me alegra que estén bien. Así que estamos en sintonía, nos vemos mañana. Dios lo bendiga. Profe, profe. Cuídese, no, Jonathan, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No es callarte, Domenico. Profe, sí, dice que le ponga asistencia por la clase. Ok, muchas gracias, muchachos. Me alegra que son muy unidos. No, no, no. Profe.